El encargado del Departamento de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó a TV Sur Pérez Celedón que la sede ubicada en Río Claro de Golfito cuenta desde este mes con un instructor fijo y aumentó la cantidad de evaluadores. La sede de Río Claro para este año la estamos fortaleciendo. Ya después de más de seis años de no tener un instructor fijo, a partir de este mes, del mes de agosto, vamos a tener ya un instructor fijo para la sede de Río Claro y va a tener dos evaluadores de pruebas prácticas. Antes solamente tenía uno, entonces para este mes se le incrementa a dos evaluadores. Este refuerzo para la sede de Educación Vial de Río Claro viene a colaborar con muchas personas. La zona de Corredores, la zona de Osa, que muchas de estas personas han tenido que recurrir a la sede de Pérez Celedón, sin embargo ahora van a tener un mejor servicio en la zona de Río Claro. Estos ajustes vendrán a descongestionar la sede en Pérez Celedón. La de Pérez Celedón tenemos la particularidad que llega mucha persona de la zona de Quepos, de Parrita, también llega mucha gente de la zona de Los Santos y también de Cartago, a pesar de que en Cartago pues hemos mejorado mucho el servicio. Entonces tenemos esa particularidad. Lo que también nos dimos cuenta que últimamente, principalmente en la área teórica, llegaba mucha gente desde la zona sur del país a realizar el curso teórico, lo que nos estaba colapsando bastante Pérez Celedón. Tomamos la decisión de mandar ya a una persona para que sea de forma permanente como instructor a la zona de Río Claro para que atienda todo lo que son el área de Corredores, de Zambito, Zabalito, Puerto Jiménez, Osa, y no tengan que desplazarse hasta Pérez Celedón. La zona sur cuenta con dos sedes de educación vial.